Comenzamos con el último informe sobre la inversión extranjera directa de China. El Ministerio de Comercio de China informó este viernes que la inversión extranjera directa en 2017 registró su primera bajada desde 2013, aunque matizó que el país se mantiene en tercera posición por detrás de Estados Unidos y Japón. China invirtió de forma directa en el extranjero más de 158 mil millones de dólares el pasado año, lo que supone un descenso del 19% interanual. La cartera detalló que las inversiones se concentraron especialmente en Europa, África y los países a lo largo de la iniciativa de la franja de la ruta. Cerca de un 20% del total de inversiones se realizó a través de la divisa china. El Ministerio de Comercio concluyó que la inversión extranjera directa impulsó el desarrollo de las economías en vías de desarrollo en términos de ingresos fiscales y de creación de empleo.